información sobre paso 2 cómo comprar los activos más seguros del mundo que por otro lado van a incrementar su valor durante la crisis de lo que estoy hablando es de comprar todo lo que pueda de oro y plata sí, ya sé, el oro subió mucho, más de 300% durante la última década pero créame, el mundo desarrollado también está en crisis no solo Argentina, y el dólar está dejando de ser una moneda de reserva cuando esta tendencia se profundice, el oro seguirá subiendo y muy fuerte estaría muy sorprendido si el oro no llega a los 2.000 o 3.000 dólares la onza en los próximos años y mi empresa acaba de publicar un informe especial excelente la biblia del inversor en oro, que analiza en detalle las mejores maneras de comprar y guardar el oro en este informe especial le revelamos docenas de secretos sobre la industria del oro las mejores maneras de compra, vender y guardar el oro le explicamos por qué algunas monedas son mejores que otras cómo comprar oro con cero o comisión cómo guardar el oro de una manera fácil y segura en el exterior de una forma muy barata dónde esconderlo y mucho más usted podrá acceder a este informe especial completamente gratis pero eso no es todo, además del oro, creo que hay otro activo que no puede dejar de comprar se trata de la plata la mayoría de la gente no sabe esto pero la plata es en realidad el activo con mejor desempeño de este siglo no el oro el oro ha subido desde 256 dólares a 1700 dólares desde el año 2000 esto es un aumento del 564% la plata pasó de 4,02 dólares a 40 dólares esto es un aumento de 895% en resumen, la plata es la mejor protección contra una crisis del dinero global a medida que el dólar se devalúe la plata será cada vez más demandada como dinero y cuando esta demanda se concrete el precio del mercado libre de la plata es probable que vuelva alrededor del 1,16 avos del precio del oro cuando el oro alcance los 2.000 dólares la onza y suponiendo que el precio del oro es 16 veces el precio de la plata esta debe llegar a un valor aproximado de 125 dólares un experto en divisas como Chris Weber cree que es probable que la plata llegue a 187 dólares la onza si eso ocurre, usted podría obtener ganancias de alrededor de 400% si concreta la inversión hoy entonces, ¿cuál es la mejor manera de comprar plata? bueno, en Inversor Global hemos investigado en profundidad esta inversión encontramos varias formas de mantener este metal personalmente y de guardarlo en un lugar seguro en el exterior y mucho más compilamos todo lo que investigamos en una guía muy valiosa llamada los secretos del mercado de la plata también estoy dispuesto a compartir este informe con usted totalmente gratis en un segundo le mostraré cómo lo puede obtener pero antes déjeme seguir compartiendo con usted los siguientes pasos que debería tomar en forma urgente para proteger su dinero paso 3 el secreto del 100% de rentabilidad si quiere tener la oportunidad de hacer mucho dinero durante la próxima crisis una manera segura de lograrlo es aprender a realizar una inversión poco usual pero que en este momento está haciendo millonarios a varios inversores globales en mi empresa hemos estado enseñando a inversores de todos los tamaños y perfiles este método infalibre para lograr muy altos retornos y esta es la mejor parte no tiene que ser un experto ni millonario para realizar estas inversiones y no tiene nada que ver con bonos argentinos ni riesgo argentino es una estrategia que hizo millonarios a gran parte de las personas más ricas del mundo hoy no estamos inventando nada le estamos acercando una herramienta que antes solo era accesible para unos pocos y que hoy es accesible para todos ojo a todos los que la conozcan aclaración no existe magia en el mundo de las inversiones esta estrategia posiblemente implique asumir riesgo es decir, hay un riesgo en esta inversión especial y antes de implementarla hay que tomar precauciones pero la inversión es especialmente atractiva para estos momentos de alta incertidumbre piense en un país donde no hay nada seguro donde todo es riesgo y donde todo son bajas rentabilidades ¿no es una buena idea dedicar una parte de dinero en algo que tenga menos riesgo que estas alternativas pero muchas más posibilidades de éxito? creo que sí y es posible que una vez que la descubra no quiera invertir más de la vieja manera es por eso que la llamo el secreto del 100% de retorno todo lo que tiene que saber para implementar esta técnica lo podrá encontrar en el reporte especial el secreto del 100% de retorno la manera más fácil de hacer dinero cuando todo se derrumba le explicaré en detalle cómo funciona esta alternativa de inversión de tal manera que pueda decidir si es algo que puede ser apropiado para usted y le mostraré cómo puede comenzar a aprovechar esta opción ahora mismo créame, esto es algo que usted va a querer conocer ya porque a medida que la crisis se comience a disparar esta técnica le va a permitir hacer dinero a partir de otras fuentes paso 4 incorpore el activo que puede salvar el futuro financiero suyo y de su familia sin importar cuán complicada la crisis sea nadie tiene la menor idea sobre cómo puede darse la crisis cuando estalle sí, estoy seguro que la situación va a ser un caos en la actualidad nuestro país está plagado de marchas, manifestaciones, protestas a diario no me quiero imaginar qué puede pasar cuando los precios comiencen a dispararse aún más rápido pero la buena noticia es que existe un activo que usted puede comprar hoy de una forma muy fácil que puede protegerlo a usted y su familia del caos y también lo puede ayudar a hacer mucho dinero durante los próximos años no estoy hablando de bonos ni de otras inversiones financieras nada por el estilo y por supuesto no tiene nada que ver con la Argentina de lo que estoy hablando es acerca de un activo que todas las familias millonarias del mundo tienen dentro de su patrimonio y que han usado por siglos para proteger sus activos y fortunas un activo que como argentinos estamos muy acostumbrados a comprar que nos resulta cómodo y seguro que cuando se compra bien nos puede dar muchas alegrías que nos protege de las crisis porque bien comprado en el momento adecuado nos da seguridad en momentos de incertidumbre y nos permite ganar dinero en los años posteriores casi el 100% de los millonarios mundiales tienen una parte de su fortuna en estos activos y todas las personas más poderosas de la Argentina están imitándolos, comprándolo en forma inmediata la oportunidad es única por eso todas las grandes empresas e inversores de la Argentina están moviéndose rápido para aprovechar la oportunidad he escrito en detalle sobre esta oportunidad y cómo aprovecharla el informe especial que contiene esta información se llama el activo más valioso del mundo en tiempos de crisis hay varias maneras de implementar esta inversión le mostraré en detalles cuáles son como le dije, esta opción no tiene nada que ver con acciones, bonos, metales o con la Argentina y podrá salvar el futuro de su familia y hacerlo muy rico durante los próximos años entonces, cómo puede comenzar a implementar estos cuatro pasos muy simples ahora mismo bueno, mi empresa Inversor Global es una empresa especializada en investigación sobre finanzas personales tenemos un cuerpo de colaboradores de unas 50 personas y nuestro principal objetivo es encontrar ideas de inversión rentables y seguras para nuestros suscriptores desde que empezamos nuestro negocio hemos ayudado a miles de personas a manejar sus finanzas con éxito por ejemplo, Fabián Coso, un abogado de 53 años neuquino nos decía estoy suscripto a Inversor Global desde hace dos años y me fue metiendo en el tema de las inversiones muy gradualmente hoy recibo consejos prácticos concretos para implementar ya es lo que me faltaba y sin dudas recuperé la inversión en la suscripción con creces o como afirma Claudio Gata de 38 años de Entre Ríos Inversor Global me está ayudando a ganarle al mercado todos los meses si bien trato de dedicarle algo de tiempo a analizar inversiones mi tarea se simplificó un montón desde el momento en que me baso en los análisis de newsletter para elegir las mejores opciones ahora le dedico menos tiempo al tema de inversiones pero tengo muchos mejores resultados y Pascual, un hombre retirado de la provincia de Buenos Aires nos dijo nunca me imaginé que las alternativas de inversión eran tantas y tan variadas siempre me manejé con inversiones conservadoras dividiendo mis ahorros entre plazos fijos, inversiones inmobiliarias y cajas de seguridad gracias a Inversor Global aprendí a utilizar otros instrumentos que me permiten tener mejores rentabilidades y menores riesgos créame que nada me da más satisfacción en mi trabajo que recibir este tipo de comentarios pero tengo que decirle que justo ahora estoy muy preocupado porque muchos de nuestros suscriptores y muchos argentinos que trabajan duro todos los días van a ser llevados por delante con esta inevitable crisis esa es la causa por la que armé esta presentación y esa es la causa por la que me gustaría enviarle todos los informes especiales que comenté para que se pueda proteger de la crisis e inclusive prosperar mientras otros pierden sus ahorros recuerde, el gobierno no lo va a ayudar a salvarse tiene dos opciones, o dejar que las cosas pasen y lo sorprendan o puede tomar unos pocos pasos simples para proteger su futuro y el de su familia espero que actúe ahora mismo porque cuando la situación finalmente se desarrolle será de un día para el otro no habrá tiempo de actuar si el gobierno sigue incrementando el déficit destruyendo el patrimonio de nuestro banco central emitiendo pesos sin parar la corrida contra el peso será fulminante y nadie la va a poder detener la mayoría de las personas no hará nada continuarán asumiendo que el día de mañana seguirá siendo muy parecido al presente estas personas van a ser llevadas por delante por favor, no deje que esta crisis lo sorprenda a usted y su familia y lo más atractivo de la propuesta es que puede darle una mirada a todas nuestras investigaciones y recibir todo lo que le mencioné aquí con una garantía de satisfacción total simplemente le pido que tome una suscripción a nuestra revista mensual digital e inmediatamente le daré acceso a informe especial número 1 cómo proteger su dinero del gobierno argentino y no pagar impuestos legalmente informe especial número 2 la biblia del inversor en oro informe especial número 3 los secretos del mercado de la plata informe especial número 4 el secreto del 100% de retorno informe especial número 5 el activo más valioso del mundo en tiempos de crisis y además todos los meses le mandaré la edición mensual de la revista Inversor Global Digital por medio de la revista lo mantendré al tanto de cómo va evolucionando la crisis y le acercaré nuevas ideas para ganar dinero cuando todo se destruye pero eso no es todo porque dos veces por semana le enviaremos la carta para suscriptores por email con todos los últimos acontecimientos le iré contando qué es lo que estoy haciendo para proteger mis ahorros y me aseguraré de que esté al tanto de los cambios en las regulaciones del estado en resumen lo mantendré al tanto de todas nuestras investigaciones de las ideas de inversión más interesantes y de todo lo que vaya pasando no podrá sufrir sorpresas entonces ¿cuánto sale a acceder a todos estos recursos? ¿y cómo puedo contratarlos ahora mismo? bueno la suscripción por un año a la revista Inversor Global incluyendo todos los reportes especiales que le mencioné cuesta normalmente 79 dólares pero ahora mismo puede probar nuestras investigaciones con un descuento del 40% usted pagará 47 dólares por la suscripción por un año a Inversor Global esto incluye todos los reportes de regalo ¿por qué tan barato? bueno para serle honesto mi negocio solo funciona si nuestros suscriptores nos siguen a largo plazo pero somos conscientes también que primero debe probar nuestras investigaciones para ver si es justo lo que puede serle útil y esa es la causa por la que decidimos hacer una oferta tan barata y accesible y sin riesgo lo que quiero decirle es que tiene los próximos dos meses para probar y revisar los informes que le voy a enviar y las ediciones mensuales de la revista Inversor Global si decide que nuestras investigaciones y recomendaciones no son para usted por cualquier razón no tiene más que avisarnos dentro de los primeros días